Hola amigos, ¿qué tal están? Esto es La Palabra en Vos Kids, les habla Mauro y les presento a Lanita Es una ovejita que hoy nos va a acompañar por eso hoy le queremos contar que en todo el mundo la iglesia festeja que Jesús es el buen pastor El pastor es el que cuida de las ovejas el que las lleva a comer, el que las cuida de los peligros y el que las lleva de un lado a otro guiándolas para que no se pierdan por eso hoy los llamamos a Jesús como pastor y no como cualquier pastor, sino que es el buen pastor ¿Verdad Lanita? Nos dice Juan, San Juan, un amigo de Jesús que el pastor cuando llama a las ovejas por su nombre ellas al conocer su voz lo siguen así como nos llamamos a nuestra mascota ¿Vos tenés mascota? Bueno, si no tenés también nos pasa como cuando nos llaman nuestros padres o algún hermano o algún amigo si nos llaman por nuestro nombre o por el apodo que tenemos nos damos vuelta y le decimos ¿Qué pasó? Pero si escuchamos una voz que no es conocida medio que nos sorprendemos si nos llaman por nuestro nombre y miramos a ver quién es y si es desconocida esa persona no le damos mucha entrada Mi madre siempre me decía de chico si vas por la calle y alguien te llama o te dice vamos a tal lugar o vamos a jugar y no la conoces no vayas o si te ofrecen un caramelo no lo agarres Algo así es lo que hoy nos enseña Jesús No siempre tenemos que seguir ciertos consejos o esa vocecita que a veces está en nuestro interior y nos aconseja para hacer cosas malas Hay una voz buena y dulce que también está en nuestro interior que es la voz de Jesús y a esa sí le tenemos que hacer caso Así como los consejos que nos dan aquellos que nos quieren mucho y si nos dicen algo para enseñarnos o para corregirnos es para que crezcamos y seamos personas de bien En definitiva si seguimos los buenos consejos que nos da Jesús y las personas que nos quieren podremos encontrar vida que es igual a decir felicidad, alegría, paz eso es encontrar vida Te invito entonces a que hoy en un momentito de silencio de repente ahora o antes de acostarte hacer un momentito de oración rezarle a Jesús el buen pastor que nos aconseja y que nos enseña y decirle que lo querés mucho que te ayude a aprender de Él y a seguir su voz y la voz de todos aquellos que te quieren y dan buenos consejos para que para que puedas encontrar vida y vida en abundancia Bueno que Dios te bendiga y ah perdón Lanita ¿te querés despedir? bueno hasta la próxima chau Hoy nuestra historia tiene como protagonista a otro amigo del Club de Jesús Andrés un niño muy alegre que compartía todo si le regalaban un chocolate lo partía en trozos iguales y le daba un pedazo a cada uno de los que estuvieran en casa un día Andrés estaba en su hogar con su papá y sus dos hermanos menores era de noche y se vino un apagón quedó toda la casa a oscuras y todo el barrio sin una sola luz no te dije algo Andrés le daba un miedo tremendo a la oscuridad y cuando se daba esta situación quedaba totalmente aterrado cuando esto sucedió Andrés se encontraba haciendo la tarea que la maestra le había subido a la plataforma de la escuela al apagarse todo perdió referencias no sabía ni dónde estaba parado ni dónde estaba la puerta nada se paralizó de miedo hasta que de pronto escuchó la voz de su papá la sentía lejos salió de su cuarto y trató de concentrarse para escuchar mejor y encontrar a su padre finalmente se encontraron y se dieron un abrazo gigante también lo hicieron sus hermanos menores que estaban llorando muchísimo en su cuarto que alivio cuando se encontraron todos te pasó alguna vez perderte quedar paralizado y enseguida escuchar la voz de alguien de casa y sentir un gran alivio y para los más grandes les pasó en algún momento de sus vidas sentir que en plena oscuridad la voz de Dios se hizo presente como se las ingenió para hacerles sentir su cercanía los invito a que puedan conversar en casa sobre estas oscuridades que a veces nos llenan de miedo y como Dios nos cuida para que nunca tengamos miedo Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a que vayamos siempre a Él para no tener miedo y para elegir el camino donde siempre podamos verlo y para siempre si nohadar